Buenos días desde el Escorial. Bienvenidos al Friki canal. Hoy es el día... Hoy nos vamos a ir con la bici, por la lluvia, pues a correr. Eso es, hoy tocaba bici y la lluvia de ayer nos han echado para atrás. Somos marqueses, no queremos embarrarnos y hemos decidido venir aquí al Escorial a hacer la famosa ruta de las fuentes. Una ruta chulísima, espero que os guste y hoy os iremos contando. Pues nada, ahí tenéis el Escorial. Y para arriba, para arriba. ¡Bajada! ¡Qué rincón, eh! ¡Ya ves! ¡Gripante! Hoy, hoy está el terreno y el día. Para subir, hay que bajar, ¿no? Para bajar, hay que subir. Están muy flacos, eh. Están muy flacos, sí. Y se mantiene así. Hincan muchas rodillas, tú. Número 2. La primera la tenemos en foto. Esta es la fuente de los pinsapos. Ahí tiene que ser el pinsapo. ¿De la vio Carlos? Ese es el pinsapo. Mira, esto es un pinsapo. Esto, esto. Este, este, este. Este es un pino pinsapo, de la derecha. No, pero tiene que haber uno grande. Tiene que haber un milenario. Milenario. De milen... De la era... Milenaria. Seguimos ruta. Aquí tenemos la fuente número 3. También llamada de los pinsapos. Y seguimos con la ruta de las fuentes. Al lío. Y aquí tenemos un mirador chulísimo. La verdad es que esta ruta se puede hacer tanto corriendo como andando, eh. Y es flipante. Mirad qué vistas desde aquí. Espectaculares. Las machotas, ahí enfrente. Y el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Bueno, y aquí andamos en la senda... ...emboscada. Mira qué chula es. Qué bonita. Está todo verde con las florecitas, eh. Hola. Flipante. Lo que hacía a los antiguos. Ya te digo. Lo teníamos que hacer nosotros ahora. Lo teníamos que hacer nosotros ahora. Te voy a hacer por los cojones. Estirador con unas vistas impresionantes. Hoy sí que vas a disfrutar, eh, Camacho. Sí. Te muestro el pantanito de agua. Bueno, no está mal. No está mal. Le falta, pero bueno. Sí. Vamos a seguir para no quedarnos fríos. Venga, seguimos ruta. Fuente número 4. Fuente número 4. Aquí la tenéis. Os la dejo. Chao. Fuente número 5. Opa, a mí me haces esa broma y me deja el tuerdo. La fuente de Santiago Arroyo. Sí, aquí sí también. Joder, si sabías. Si sabes, sí, Ángel. Perdón. Fuente número 6. Ahí la tenéis, chavales. ¿Cuántas hay que hacer? Hasta llegar a la caseta. Cuando llegues a la caseta ya no hay más fuente. ¿Qué dice? ¿Que si le dieran? Cerveta, dice. Dice, ¿y para qué venimos a la fuente si tenemos que volver ahora otra vez? Y digo, joder, si te dieran cerveza, ¿qué vendrías? Hombre, paría en todas. ¿Sabes? No, no, yo no soy de cerveza, ¿lo sabéis? Fuente número 8. Si no me equivoco. Ya he perdido hasta la cuenta de tanta fuente, macho. La fuente de la concha, de la concha de tu madre. La fuente de la concha. Vamos, máquina. Otra fuente. Número 9. Del recorrido. Nueve fuentes ya. Ya por fuentes. Hoy sí que nos va a faltar agua. Y espérate al final a ver si no nos llueve. Eh, niños. ¿O que estáis mirando? Que estoy grabando. Pilón de Lelechal. Esos máquinas. ¡Eh! La policía dura. Es hora de cuando estoy aguantando al muchito, eh. Bueno, anda el tiempo, eh. Sí, al aire. El buen día que hacía. Y aquí ahora hace un aire. Vamos a llegar a guantos. Vamos a llegar a guantos. Según llegamos, la vamos a decir ahora y adiós. Así que... Aquí preparándonos. Guantecitos al canto. Sí. ¿Va a ver falta? Bueno, ya me lo pongo porque está rascido. Pero bueno. Luego bajando la altura. Venga, nos volvimos al lío. Esta subidita ahora... Por aquí, por el bosque. Por la pista. Esa ahí a la izquierda. Se va más resguardado aquí. Ahora se va muy bien por aquí. No hace aire. Sí. ¿Qué tal, Sarnay? ¿Eh? No va mal. 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 Cuando pilla piedra, moja, chugo, palata, pero por lo demás bien. Y va a taco, ¿no? No va bien de taco. Sí, pero yo creo que es muy duro de taco esto. Paga piedra, moja. ¿Y acá? No, sobre este era acá. Si me veo una chan, le he tomado por culo. Con chan, ¿verdad? De puta madre. Este es un corral por ahí, que has tirado la mancha, viejo. Y la primera chan que nos queda jugada en la tapa de las pillas. Ya sale el cuarto. Ya sale el cuarto. El Rue de Rubens. El Rue de Rubens. Mira la caseta allí. Bueno, que vamos a llegar a Bantos. No se ve ni un pimiento. Ni un pimiento. Ahí lo tenéis, a Bantos. Con algunos ciclistas. Y la nube, aquí. Te toca a los angelitos. Buenas. 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 Buenas como. Ah, tienen poco drop. Esas zapatillas. Y marcan mucho las piedras. Buenas. Buenas. De aquí te veo con chanclas como Carlos. Tienes que tener, pues eso, el tobillo es súper reforzado, no lleva refuerzo, no lleva nada, y se nota, se nota. Y que, pues, se va para todo, ¿verdad? Y sinceramente, de eso sí, pero vamos, esto había que ver a otros frikis estos que ahora quedan zapatillas. Yo creo que el taco es muy duro y es mojado, pero tienes que ir a cojar si se va. Pues nada, señores del friki canal, esas zapatillas no hay pa'l palco, como dice nuestro amigo Zugasti. O tener mucha técnica, a lo mejor que a un tío que controla, como yo que sé, vamos a hablar del chaval que dicen que va bien, el Kilian Yonet ese, que usted parece que... Ah, el chavalillo ese. El chaval ese parece que coge bien. Sí, no va mal. A lo mejor ese, pues como... un poco bien. Ese es más de Niu Balas, o sea, de Salomon. Vamos, mira que guapo el recorrido. A pesar de la nube, que no se ve nada, pero estarás disfrutando, mira cuántas ñerdas. Sí, disfrutando, porque al final estas, pues eso, en la plena naturaleza. Aquí corriendo con los colegas, viendo los moñigos de vaca. Estos sí que son montañas. Sí que ya se ven, se ven las casas. Ya se ven Paco Pasteles. Sí que se ve ya el ladrillo. Mira cómo se comunican. Mira cómo se comunican. Cómo se comunican. Es mejor que nosotros. Hablan un poco alto, la verdad. En su idioma, pero bien. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, abuelo? ¿Qué te pasa, abuelo? ¿Qué te ha visto a nadie subir? Suéltate, dame caso. Suéltate un poco. Suéltame, si me suelto voy con los dientes ahí para abajo. Vamos, las tres. Vamos. Y las tres horas. Venga, en 15 minutos ya llegamos. Tres metros ya que llega. Todo esto, para abajo ya es lastre que todo es perdida ya. Estoy de retraso y llevo. Y el sándwich en la mochila sin sacar. Yo es que comer corriendo no me han enseñado, macho. Yo para comer tengo que parar. 10 minutos por lo menos. Esta gente no pade ni para comer. Ni para comer. No habéis nada. El régimen es severo. Mira, se me está metiendo la gripa para dentro y sacando las cadenas. Ya es el hueco aquí. Madre mía.